...de cariño, para ser de bendición para la iglesia y esperemos veros chau a bien. ¡Aleluya! ¡Silencio! He visto cadenas moverse, montañas moverse, he visto las enfermedades desaparecerse, he visto los tubos pudres, he visto valeros caerse, he visto a Dios sin tus problemas, siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poder su alegría, yo he visto que a los morir juntos también es la vida, he visto que quita el dolor, lo he visto salen mis heridas, he visto y sé que en tus dilemas, Dios es solución, Dios es la salida. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!